En el año 2013, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio bolivariano Libertador, informó la construcción del Parque Hugo Chávez, el cual sería uno de los parques más grandes y emblemáticos de Latinoamérica, donde planteaba tres ejes para su construcción, y en el segundo eje se diseñaba la parte recreativa-deportiva, que incluía la construcción de un gran estadio de fútbol, que tendría una capacidad de 55.000 mil espectadores, con una tecnología de punta. Se tenía previsto que estuviera listo para las temporadas del año 2015 o principios del 2016, y serviría de casa para el Caracas Football Club. El estadio se encontrará dentro de las montañas, formando parte de un magnífico escenario que ofrecería una zona dedicada a deportes locales, así como de índole nacional. La compañía británica Rogers Sturck Harbour y Partners, RSHP, tendrá la responsabilidad de su construcción, quienes trabajaron en conjunto con distintos arquitectos e ingenieros adscritos a la Alcaldía de Caracas, asegurando que se realizará un proyecto de calidad para el pueblo, aportando un valor añadido a la zona de la rinconada. La obra contará con edificios de gran tamaño, donde el diseño empezó con un análisis actual del paisaje, que se caracterizaba por una serie de terrazas, restos de las excavaciones relacionadas con la construcción del hipódromo, la carretera panamericana y las diversas instalaciones deportivas existentes. La inspiración inicial fue el uso del color amarillo, muy presente en la arquitectura, el arte y en la cultura venezolana, así como en los rituales y vestimenta de los pueblos indígenas en Venezuela. El color ha pasado a ser junto con el entorno natural, uno de los principales protagonistas de la propuesta arquitectónica del estadio de fútbol, sobre una ladera y ofreciendo espectaculares vistas de la ciudad hacia el nororiente. El diseño contará con un una cubierta redonda y colorida de peso ligero, que, según el arquitecto, capturará la alegría y la vitalidad de la ciudad y su pueblo. Simon Smithson, arquitecto principal del proyecto, describe. El sitio de ladera ha creado un reto inusual y el diseño manifiesta esta condición con terrazas cortadas, de forma tal que el paisaje genera una serie de explanadas, proporcionando el acceso a los distintos niveles del estadio. A pesar de que ya van más de 10 años de la presentación de este proyecto, se rumora que este estadio sería el siguiente en construcción después del Estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar, mismo que fue inaugurado el año pasado y que el Estadio Nacional de Fútbol de Venezuela estaría listo para finales de 2026. Actualmente así es como luce el terreno donde se planea construir este complejo. ¿Crees que se logre la construcción de este estadio? Si te gustó el video no olvides suscribirte.